Una visita que tenemos por primera vez aquí en los estudios de Azteca a Mirna. Mirna viene representando Bylaw Cost Insurance. ¡Bienvenida! Como yo gusto. Y bueno, estábamos hablando fuera de cámaras que eres del Salvador, Mirna. Soy del Salvador. Bueno, pues arriba las pupusas porque a mí me encantan. Así es. Oye, Mirna, pues dinos quién es Bylaw Cost Insurance. Bylaw Cost es una agencia que ha estado con la comunidad más de 12 años. ¿Más de 10 años? Más de 12 años. ¡12 años! ¡Wow! Y también, pues, ¿qué seguros ofrecen? Porque tienen diferentes seguros. Sí, ofrecemos servicio de auto, de casa, de vida, comercial, y representamos más de 20 compañías. ¡Wow! ¡Más de 20 compañías! ¿Y tienen cuatro sucursales aquí en Tucson? Tenemos tres aquí en Tucson y una en Phoenix. ¡Oh! Entonces son cuatro total. Cuatro en el total. Platícame, ¿en qué se especializan? Nos especializamos en matrículas, licencias mexicanas, licencias internacionales. Nadie no es rechazado, para todos hay. Y fíjate que ustedes cuentan todavía con 25 compañías que representan a ustedes. Entonces, diferentes compañías. Exactamente. Y esto es bonito porque tienen las diferentes opciones para ayudar al cliente a buscar la mejor forma o el mejor precio para que estén pagando mensualmente. Exactamente. Hay muchas veces que, pues, tenemos clientes que tienen múltiples infracciones. Oh, infracciones. Hay veces que otras compañías no lo toman. O ese R-22 que necesita el cliente por una infracción que tuvo, pues, ya más severa. Claro. Entonces, sí tenemos cada tipo de cliente y por eso tenemos más de 20 compañías. Oye, entre más, entre más, por ejemplo, vamos a decir, tengo carro, casa y quiero también life insurance, que es muy importante ahorita tener un seguro de vida. Exactamente. ¿Ustedes ayudan a que sea más bajo la mensualidad? Sí, por eso tenemos las compañías que tenemos porque sí, es muy amplio las compañías que tenemos. Entonces, sí podemos dar un presupuesto muy económico también con descuentos por estar con la compañía de Pay Low Cost. Oh, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues, si ustedes, amigos, están buscando otra compañía de seguro, ya sea de casa, automóvil y también de vida, pues, llamen a nuestros amigos ahí en Pay Low Cost Insurance, a Mirna, a mi querido amigo Armando Aguilar. Y, bueno, pues, aquí está ahí fuera de cámara. A usted no le gusta estar en cámara.